las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, les saludamos con una temperatura de once grados centígrados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Pareciera que esta será otra semana de tensión con este tema del tarifazo, el eventual incremento a las tarifas del transporte público. Hoy llegaron los prestadores del servicio, hoy llegaron los transportistas al Palacio de Gobierno, insisten en un aumento, mientras que los usuarios inconformes advierten que el aumento gradual no está contemplado en la ley. El aumento al camión de un peso y desliz trimestral de cincuenta centavos hasta llegar a diecinueve pesos al final del sexenio es lo que el gobierno de Jaime Rodríguez debe publicar como tarifa válida para el camión, porque así lo determinó ya el Consejo Estatal del Transporte en septiembre de dos mil dieciocho, exigieron integrantes de la Asociación del Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León este lunes en Palacio de Gobierno. Mientras tanto, usuarios que mantienen un plantón allí dicen que esto del aumento gradual no viene incluido en la ley de movilidad ni en la fórmula para determinar los costos del transporte público. El problema es que el daño ya está hecho. El daño viene de hace tres años para acá con la famosa reforma energética, donde traíamos el combustible de trece pesos a casi veintiuno pesos ahorita. Entonces, el daño es irreversible, ya está hecho. Debemos de buscar lo que yo comenté ahorita, qué queremos de transporte, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Por supuesto que no, ya está acordado. Algunas de las consecuencias de no hacer efectivo el aumento a la tarifa del camión, justificaron los transportistas, es que algunas unidades ya tienen que quedarse en los patios de las centrales porque no hay dinero para el diésel ni créditos, y al banco es riesgoso solicitar un préstamo. Como lo resentirán los usuarios a corto plazo, las frecuencias de paso de las unidades serán cada vez más tardadas y no podrán llegar a tiempo a sus destinos. Es algo que no está legislado, no viene en la ley el desliz de centavos y esto que se autorizó con Medina. Eso también es un punto que nosotros asentamos en el acta de sesión, sin embargo, pues la mayoría optó por apoyar ese aumento, ¿no? Nosotros hemos solicitado al gobierno que busquen otros mecanismos de si realmente hay una afectación al transporte, se busca otros mecanismos, pero no perjudicando al usuario. La petición de los empresarios del transporte se quedó prácticamente en el aire, pues no fueron recibidos por nadie en Palacio de Gobierno y se les informó a las dos y media de la tarde que el gobernador Jaime Rodríguez ya se había retirado y los ciudadanos que exigen que no se aumente, enfriándose por la protesta que mantienen en los pasillos de Palacio de Cantera y las deficiencias del transporte sobre ruedas. Imágenes Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.